Este tren específicamente arranca en Moreno. De Moreno a 11 hace 14 estaciones. En Castelar para y cambia el conductor. El conductor sube en Castelar, sobre todo, para darlo como información. El conductor está en este momento de vuelta en terapia intensiva. Es un chico muy joven, de 28 años, que tiene todos los antecedentes de su foja de servicio buenísima. Hace muy poco que está en el ferrocarril, pero ha trabajado de manera muy buena, muy sobresaliente. Es un chico joven y que estaba descansado en el momento que ocurre este episodio. Porque había subido en Castelar, o sea, había hecho las paradas en cada una de estas estaciones. Este tren paró 14 veces y la última vez no paró. Y nosotros tenemos un registro, que yo lo quería contar, y que esto todavía no es público, pero quiero hacerlo público ahora. Ustedes saben que todos los trenes, después de un accidente, que aquí mismo lo sustanciamos, que fue el accidente de San Miguel, nosotros pusimos GPS en todos los servicios de tren del área metropolitana. Algunos ya lo tenían, en este caso no lo tenían y tienen ahora un servicio de GPS, que cada 10 segundos nos dice cuál es la velocidad del tren. El tren a mil metros de la estación, a mil metros donde fue el accidente, en una lectura de 200 metros, se lee de punta a punta, a la altura de la cabina B, que es una cabina muy famosa de control que hay en el Sarmiento, pasó de 47 kilómetros por hora a 39 kilómetros por hora, con lo cual venía frenando. A 300 metros de los paragolpes ya estaba a 27 kilómetros por hora. Y entra a la punta del andén a 26 kilómetros por hora. A 40 metros de los paragolpes lo tenemos registrado a 20 kilómetros por hora. Eran velocidades habituales en las cuales entraban los trenes. Ahí está la parte del accidente, la incógnita o la responsabilidad, que nosotros no sabemos qué ocurrió en estos últimos 40 metros. ¿Qué fue lo que pasó? Porque el conductor estaba en su lugar de trabajo y el tren no paró. El tren no paró y lo que ustedes vieron en las fotos, hubo un montaje del vagón 2 sobre el vagón 1. Pero la primera cosa que quería marcar era el esquema de la velocidad que tenía. La segunda es, nosotros tenemos registro, digamos, sobre la cabina. Hay un registro de voces en la cabina que ya está puesto a disposición de la justicia, pero donde el conductor se va hablando con el encargado de ese caso de la línea, si hay algún problema, alguna vicisitud. Es el segundo elemento que vamos a tener para poder chequear esto. El tercer elemento es el de la cámara que está fija en el tren, que todavía está en el tren, la formación, que tiene una película, que ustedes han visto muchas cuando hay un accidente de arrollamiento, que se ve esa película. La cuarta la hemos visto por algún canal de televisión, la pasó, que son cámaras que están en la estación ferroviaria. Hay que decir que material de investigación hay mucho. Es más, están todos los registros de chequeo y de análisis sobre las formaciones ferroviarias, de lo que pudo haber ocurrido con esta formación ferroviaria. Nosotros obviamente hemos puesto todo a disposición de la justicia y la CNRT va a funcionar como siempre lo ha hecho, como auxiliar de la justicia en este caso. No obstante lo cual ya sabemos, porque lo escuchábamos hace un rato al delegado de la Unión Ferroviaria Sobrero, que hablaba de que esa formación había sido controlada el día anterior en talleres y que se habían controlado los frenos. Más allá de eso, que es una opinión, lo que sí vamos a hacer es hacer, justamente por esta palabra que yo ponía en el comienzo, el tema de la responsabilidad, un auditaje muy profundo acerca de la historia de esa formación, qué es lo que sucedió, qué es lo que no sucedió.